En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora estamos en la octava de Pentecostés, primer día, y vamos a tratar en estos días siguientes de la octava, tratar sobre el tema de los siete dones del Espíritu Santo. Podemos hablar de los doce frutos del Espíritu Santo que nos habla San Pablo a los Gálatas, pero quisiera enfocarme en esa semana de los siete dones del Espíritu Santo que nosotros podemos encontrar en el profeta Isaías, capítulo once, versículo dos. Y cuando Jesús hablaba a sus hermanos en la sinagoga de Nazaret, dijo que se cumple esta escritura del profeta Isaías. Los siete dones del Espíritu Santo, conocimiento, entendimiento, sabiduría, consejo, piedad, santo temor de Dios y fortaleza. Los siete dones del Espíritu Santo son diferentes de las virtudes. Los dones, pues es una intervención directa del Espíritu Santo y el alma no puede hacer nada más que hacerse disponible a través de las virtudes cristianas morales. Pues las virtudes, aún soportadas por la gracia de Dios, pero son virtudes, es decir, requiere el esfuerzo humano. Bueno, más virtudes que uno logra tener y ejercer, pues más los dones del Espíritu Santo serán otorgados con creces en el alma. Y son obras directas del Espíritu Santo, acciones del Espíritu Santo, sin el esfuerzo humano nuestro. Pero los dones no se dan y no influyen sobre nosotros sin nuestro permiso. Y una manera de dar ese permiso es trabajar duro en lograr las virtudes, las virtudes morales, virtudes cristianas, teologales y demás. La analogía que tiene Santa Teresa de Ávila, hablando sobre la vida de la oración, entre oración contemplativa, oración discursiva, pues nos explica un poco aquí la manera de entender la diferencia entre las virtudes y los dones del Espíritu Santo. Pues ella explica esa diferencia de un modo bien logrado. Ella habla sobre el cubo, ¿verdad? Dice que cuando uno está en oración, en las primeras etapas de la vida espiritual, etapa purgativa, una etapa donde requiere muchísimo esfuerzo, es una oración discursiva, o sea, celebrada, es un pensar, una meditación pura de los raciocinios del mente, la mente, pero apoyada por la gracia, pero es como una fundación de la oración. Pues uno va utilizando su propio esfuerzo, es como un cubo que recoge el alma, la persona, recoge un poco de agua y cargando con ese cubo pesado, derrama un poco de agua en su lugar pequeño, una partecita del jardín, y lo va repitiendo eso hasta que, pues, da agua a las plantas del jardín. O dice que una otra manera de regar a las plantas es con un acueducto, ¿verdad? Pues, construyendo un acueducto, y el agua se puede correr hasta lograr un poco más sin, o sea, el esfuerzo humano, pero menos, menos. O dice, ya describiendo la oración contemplativa, pues dice, pues una llovida fuerte, una llovida, una que llueve muchísimo, y ya se regan todas las plantas sin lo más mínimo esfuerzo, ¿verdad? O sea, es toda acción de Dios. Entonces, para tener esa especie de dones del Espíritu Santo, hay que tener un interés, un trabajo, una apertura del alma para que ya puedan venir los dones del Espíritu Santo. Pues, seguimos la Santa Misa hoy, tratando de invitar el dulce huésped de alma, pues, a llegar a nuestra alma y producir en nosotros sus maravillas de sus dones dentro de nuestras mentes y nuestros corazones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora estamos en el segundo día de la octava de Pentecostés, que la Santa Madre Iglesia de Misal de 1962 tiene, pues, tiene una octava entera, que en la misa en español, misa moderna, pues, hemos perdido esa octava. Pues, ahora estamos ya entrando a los siete dones del Espíritu Santo, explicando cada día el sentido, la significancia de cada don. Pues, los siete dones del Espíritu Santo no son superiores a las virtudes teologales. Por supuesto, la caridad es superior a todo, más importante de todo, en nuestra vida cristiana. Pero, el modo de operación de los siete dones del Espíritu Santo, es superior del modo de operación de las virtudes teologales. O sea, es que, porque es una acción directa de Dios, mientras las virtudes, pues, siempre hay un elemento del esfuerzo humano. Y para que los dones actúen intensamente en nosotros, pues, habrá de haber logrado a las virtudes bien practicadas, porque Dios respeta a la libertad. Los dones del Espíritu Santo actúan sin la ayuda del alma, pero no actúen sin el permiso del misma alma, de la misma alma. Pues, la caridad es superior, pero, por el influjo de los siete dones del Espíritu Santo, perfecciona la caridad divina en el alma, gracias al influjo de los dones. Para ser dócil a los dones del Espíritu Santo, pues, uno tiene que practicar las virtudes como, por ejemplo, la obediencia, la humildad, mansedumbre, castidad, y demás. Y también ordenar a las pasiones desordenadas. O sea, ser purificado del pecado, antes que comiencen a aparecer los siete dones del Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo no es la renovación, o sea, no es el movimiento carismático, no es tocar una guitarra y gritar alegremente, realmente, aleluya. Eso no es la posesión del Espíritu Santo. La posesión del Espíritu Santo viene con grandes sacrificios y con comprobadas virtudes para empezar que Dios nos permite tener los dones del Espíritu Santo. Que no seamos orgullosos aquí. Que no vamos a estar diciendo, ¡Ah, yo soy lleno del Espíritu Santo! Cuando no hemos hecho lo más mínimo para desaparecer nosotros y crecer Dios en nosotros. Pues son tres dones del Espíritu Santo a la mente y tres dones del Espíritu Santo al corazón y un don reside en los dos lugares, mente y corazón, que es la sabiduría. Pues vamos hoy solamente a explicar un poco el don del Espíritu Santo de conocimiento. nos hace considerar a las criaturas del punto de vista de su relación a su creador. Entonces, el enfoque está en las creadas. Las cosas creadas en cuanto que me conducen a Dios no se trate de meramente una ciencia material de las cosas visibles, sino va directamente a la razón radical del por qué existen esas cosas consideradas. Verlas como Dios las ve. Esto me da una lección valiosa que el conocimiento me puede dar sobre el desprendimiento de las cosas creadas. Expone su sentido infímero y fugaz. Me enseña la naturaleza exacta del por qué existen las cosas. Y me convence en abundancia de usarlas del modo correcto y sólo de un modo que me lleva a Dios. ¿Verdad? O sea, el tratar con mucho cuidado, cautela de las cosas creadas, en cuanto que me lleven a Dios. Y si no me lleven a Dios, pues no me interesa. Tengo una especie de desprendimiento, un desapego a esas cosas creadas. Si no me lleven a Dios, si no me lleven a Dios, pues lo va valorando de un modo limitado. Un gran ejemplo de esto es, está una monja que se llamó la hermana Judit. Durante la guerra franco-prusiana en 1870, hubo un hospital de Campania y hubo unos soldados recuperando de sus heridos. Empezaron entre sí los hombres, pero especialmente un hombre, platicar de chistes malvados e indecentes. Y la hermana que estaba en el otro cuarto, escuchando esas cosas detrás de la puerta, pues ella entró y llorando, y besando su crucifijo. Y los hombres mirando esto, un silencio sepulcral cayó sobre ellos. Y ellos como se sentían mal de haber dicho una cosa así a la huida de esa monja santa. Y hace muchos años después, aquel hombre que contaba el chiste dijo, que nunca volvió ya años después, a decir cosas así semejantes de aquel entonces, cuando él tenía grabada en su corazón, en su mente, la imagen de esa monja llorando, besando su crucifijo. Pues sigamos la santa misa, pues, pidiendo que este don de conocimiento, que nos podría estar entregado profundamente a nosotros, hoy en día, en un modo tan hedonista, tan materialista, tan sexualizado, nosotros, pues, ojalá que tengamos un gran don del Espíritu Santo que se llama el don de conocimiento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.